Hola, mi nombre es Daniela Ortiz y hoy te presento Get Your Practice. Esta aplicación va dirigida a los estudiantes, a personas que quieran impulsar en trabajos para prácticas, a las universidades que deseen brindarle una herramienta extra a su comunidad estudiantil y a las empresas que desean tener una facilidad al encontrar futuros empleados. La aplicación funcionará como un puente hacia tu empleo soñado, dándote una oportunidad de obtener tus prácticas con una aplicación intuitiva y fácil de usar que planea y organiza tus entrevistas de trabajo desde la virtualidad, evitando el proceso de espera y búsqueda eterna y sin resultados. Contaremos con una base de datos con las empresas más destacadas del país. Y aquí te vamos a dar un pequeño recorrido por la aplicación. Gracias. Muy buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en la Universidad de Comerciales Carnaval de la ciudad de Soledad. Estamos socializando el prototipo de nuestra aplicación Vendor Cano. Mi compañero Jesús Romero, mi nombre es Sergio Polo. Mi nombre es Andrés Morio, utilizo mi imagen para la versión de Soledad. Vamos a hacer la socialización de nuestro aplicativo, nuestra plataforma que se llama Vendor Cano. Obviamente cuando tú entras vas a encontrar un registro aplicativo. Después de que hagas el check-in del registro, realmente te va a aparecer la compra online o Google por WhatsApp. Donde tú vas a tener todos los productos que te ofrecemos en nuestro aplicativo. Vas a hacer también un disco libre de la Igualdad y el Vendor. Yo voy a hacer que esto, pues, vas a encontrar el listado de los productos que te ofrecemos. También, aparte de esto, pues, vas a contar con un número de recetas que nosotros te vamos a brindar para que prepares los productos orgánicos. Y estos te van a llegar semanalmente hasta tu casa, con la pequeña secreción que has hecho. Estos son unos de los beneficios que te traen a utilizar nuestro aplicativo como solución a los problemas alimenticios. Te damos productos 100% orgánicos y naturales. Te facilitamos la llegada de estos hasta la puerta de tu casa, sin tener que hacer pilos y colas y nada por el estilo. Bueno, y que también vas a mantener un buen estilo de vida saludable y te va a hacer bien a ti y a tu familia. Esto es totalmente organizativo. Sí, pues, en la verdad. Bueno, y después de eso, se alisarte en nuestro aplicativo, ¿qué te parece nuestra aplicación? Me parece una idea muy chévere, la verdad. Es prácticamente ir al mercado, pero sin entrar a las comunidades sin salir de tu casa. Y, pues, faltaría ver que tu producto salga para utilizarla, con muchísimas gracias. Amigo, ¿qué te ha parecido nuestra aplicación? Pues, me parece una idea innovadora, ya que, normalmente, en época de pandemia, es muy difícil ir a estos lugares para construir la posibilidad de comprarlo. Entonces, comprar desde la comunidad de tu casa, prácticamente, productos del campo, es muy buena idea. ¿Nos recomendaría esta aplicación? Sí, la recomendaría, ya que se ve de muy fácil, parte de que es una aplicación que va a hacer tu suscripción semanal. Ya sabes que tu producto va a tener los activos, pues, junto a acá. ¿Qué porcentaje le da a nuestra aplicación? Le daría 4 de 5 pesos, ya que faltaría probar la versión beta para ver que tal. Dale, muchas gracias. Gracias a ustedes. La pandemia ha cambiado nuestra forma de aprender y formarnos. El uso de herramientas tecnológicas para facilitar el aprendizaje y la práctica se ha vuelto una realidad. En la arquitectura, la metodología de enseñanza de herramientas BIM se ha vuelto un perfil de formación para muchos estudiantes. El uso de estas herramientas facilita el trabajo en conjunto de varios perfiles profesionales que usan la modelación en 3D como herramienta básica de diseño, además de permitir la exportación a muchos otros softwares. Sin embargo, existe conocimiento limitado sobre el uso y manejo de estas herramientas, ya que su uso es algo reciente y poco a poco la arquitectura empieza a migrar al uso casi que obligatorio de las mismas. Con el presente proyecto, se busca innovar en los métodos de enseñanza BIM para suplir las falencias de enseñanza con estas herramientas a personas que desconozcan el uso de estas herramientas o bien para aquellas que deseen aumentar sus conocimientos básicos. Este proyecto innovador busca por medio de las plataformas digitales brindar acompañamiento y asesorías especializadas en el transcurso del aprendizaje de cada estudiante. Este proyecto está pensado para estudiantes y docentes que no han tenido la oportunidad de aprender. Por medio de nuestra plataforma, brindamos contenido básico de forma gratuita y contenido especializado para quienes busquen algo más específico. El diseño, mediante las metodologías BIM, trae múltiples beneficios y facilidades para los diseñadores de área como arquitectura, ingeniería y auxiliares. No solo ofreciendo mejores tiempos de trabajo, sino que también ofrezca mejores salidas laborales, ya que en el mercado actual la demanda del uso de estas herramientas es alta. El principal software de modelación 3D será Revit, herramienta que usan arquitectos, ingenieros y constructores modernos por su facilidad para modelar rápidamente sus proyectos. Bueno, el día de hoy nos encontramos haciendo la validación del prototipo. Aquí nos dio la oportunidad hoy Helen Pedrosa, estudiante de ingeniería, la cual me dejó ingresar aquí a su sala para poder mostrarle el paso a paso de este prototipo y en el momento ya se encuentra haciendo la validación que ya ha sido completada. El prototipo de nosotros son herramientas BIM para el área de diseño o diferentes recursos. Dime, ¿qué te ha parecido hasta el momento este registro? Pues me ha parecido un registro muy sencillo y fácil de ingresar. Ok, ¿puedes continuar? De donde la fallita ya húndela. Eso. Bueno, aquí cuando tú hundiste continuar ya con tu registro, aquí hay cuatro diferentes cursos que tú puedes optar. No sé, ¿en cuál de pronto tú tendrías como más interés? Pues yo diría que respecto a mi carrera, el más que me ayudaría más sería el software de diseño. Ok, bueno, aquí es algo tan sencillo y fácil que nada más tienes que clicar ahí para que te mandes a la siguiente pestaña donde te va a dar unas características de cada uno y el valor de este para así después, si llegas a adquirir el producto, tendrán más información. ¿Qué piensas tú de pronto de este prototipo? Pues me parece un poco interesante ya que por lo que veo, las clases y las guías pueden ser un poco más personalizado, que es lo que se busca cuando uno quiere aprender más. Ok, muchísimas gracias. Nuestros clientes son aquellas personas que diariamente se movilizan en el transporte público. Específicamente, nos dirigimos a las mujeres embarazadas y a las personas de tercera edad. La necesidad que estamos resolviendo de nuestro cliente es el posible contagio del COVID-19 por las aglomeraciones que se presentan en las rutas de buses. El prototipo se comportó de manera satisfactoria, ya que para los usuarios fue muy sencillo de manipular. Los usuarios al momento de dar sus declaraciones de lo que sería un servicio muy oportuno en esta época de pandemia. Para así evitar contagios masivos y aglomeraciones en el servicio de transporte público. Las funciones de nuestro producto que atiende las necesidades de nuestros clientes y por las cuales están dispuestos a pagarnos es por resolver el tema de las aglomeraciones mediante un sensor que mide la capacidad de inado del bus. Y por medir la temperatura de las personas que se encuentran dentro de estos a la hora de evitar un posible contagio. Cuéntenos señor Orlando, ¿qué piensa acerca de este nuevo dispositivo? Me parece una herramienta excelente y mucho más en estos tiempos de crisis. ¿Usted trabaja? Sí, y mucho. ¿Y qué le parece a usted este dispositivo acerca de su trabajo? Pues como le dije ahorita me parece excelente y mucho más que me ayuda a llegar puntual a mi trabajo. Muchas gracias. Bueno señor Dallan, cuéntenos su experiencia con el taller urban inteligente. Bueno, me parece que es un método muy útil para las personas, para que ellos puedan llegar o para que podamos llegar a un lugar que nosotros queramos con el tiempo calculado que tengamos. Y además de esto, nos ayuda mucho en la crisis mundial que estamos pasando del virus y no se propague lo que es. Gracias. 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 Gracias.